Como parte de la verificación de mínimos, la doctora Aura Paredes, para evaluador del CENEA, en conjunto con una delegación de la FARC en Carazo, realizaron un recorrido por las oficinas administrativas, salones de clases, laboratorios de prácticas, computación y robótica de la facultad. Esta visita permitió corroborar el cumplimiento del mínimo 6, el cual expresa que toda institución de educación superior y sus sedes deben contar con las condiciones óptimas para el desarrollo de sus procesos académicos, investigativos de gestión y extensión universitaria. Seguimos avanzando hacia la calidad educativa. ¡A la libertad por la universidad!